en el ejercicio que estamos proponiendo se trata de recrear lo que sucede en una tienda en una tienda encontramos que hay clientes que asisten a la tienda y por cada cliente hay un vendedor que lo atiende este cliente que asiste a la tienda es atendido por un vendedor a su vez y hay un producto que es el que permite que haya un relacionamiento entre estos dos entonces si tenemos el cliente y tenemos el vendedor un vendedor que vende productos y un comprador o cliente que compra productos ya tenemos una primera relación ahora puede darse también que no solamente haya un vendedor es decir que este mismo cliente puede ser atendido por uno o muchos vendedores cualquiera de ellos puede tomar la atención de su pedido pero también puede ser que un vendedor durante el día atiende a muchos clientes o es más otro vendedor puede atender al mismo cliente oa otros clientes y sucesivamente pues en diferentes ocasiones un vendedor puede repetir el cliente o hay clientes que tienen siempre el mismo vendedor pero la relación está en que pueden haber muchos clientes con muchos vendedores y también a su vez puede haber muchos productos es decir cada uno de estos de estos clientes puede querer uno o varios de los productos que se encuentran en el almacén varios clientes pueden que ver el mismo producto esto definitivamente pues se relaciona directamente con una factura entonces yo tengo que tener en cuenta una factura porque la factura es la que me permite para el caso que estamos haciendo en este momento por ejemplo es que el cliente esté registrado en la factura no lo vamos a hacer pero podríamos vincular también al vendedor dentro de la factura podría hacerse fácilmente y todos los productos van a ir cargados dentro de un listado que está incluido en la factura de tal forma que la factura este número de factura me permite saber cuál es el cliente cuál es el cliente que compró y me permite saber también cuál es el vendedor que vendió y cuáles son los productos que están asociados en este listado entonces tengo un solo documento que me está permitiendo conocer todas las relaciones esto me permite identificar los actores llamémosle así que se conocen en bases de datos como las entidades tenemos una entidad cliente una entidad cliente que se relaciona necesariamente se relaciona con un vendedor acá el cliente se relaciona con un vendedor el cliente también se relaciona con un producto el vendedor se relaciona con un producto todos se relacionan con la factura pero pues vamos a mirar cómo están dadas estas relaciones entonces yo tengo que un cliente puede tener una muchas o muchos vendedores un cliente puede tener uno o muchos productos cero o muchos productos porque también podría ser cliente de la tienda pero de pronto no ha comprado nada sabe que se registró en la tienda pero no ha comprado nada entonces podría no haber comprado y tener cero productos en su inventario se puede tener cero productos el cliente puede tener cero productos o muchos entonces aquí pueden haber muchos productos o pueden haber cero productos un producto puede estar en un cliente o puede estar en varios clientes cierto porque un producto este mismo producto una una de las existencias está aquí y otra de las existencias se la llevó este otro cliente entonces un producto puede tener cero o muchos clientes entonces tenemos también que aquí hay una relación de cero a muchos clientes es decir que lo que va a formar acá es una relación que va de muchos a muchos y esto es un caso especial un producto también puede tener puede ser vendido por un vendedor y un vendedor puede tener muchos productos entonces aquí tenemos entonces aquí tenemos que hay una relación un producto puede estar en esta factura o en otras facturas por lo tanto puede estar en muchas facturas y las facturas pueden tener cero bueno no tendría sentido una factura con cero registros pero digamos que podría tener una o muchos registros de tal forma que mi relación me va a quedar entre uno a muchos de cero a muchos y puede quedarme una relación de muchos a muchos esto que quiere decir que aquí entre este y este entre productos productos y clientes tenemos una relación de muchos a muchos es decir que un cliente puede tener muchos productos y un producto puede tener muchos clientes entonces esta forma de relacionarse no se puede hacer directamente porque aquí la relación dice muchos a muchos pues yo no puedo utilizar la llave primaria y la llave primaria acá porque sabemos de antemano que las llaves permiten únicamente tener un registro y entonces si yo tengo una llave de producto con otra llave de cliente pues solamente voy a tener una relación que me va a permitir hacer un uno a uno me explico para esto entonces vamos a tener que crear una nueva entidad que se llame cliente producto y aquí van a ver entonces las relaciones de un producto puede estar muchas veces relacionado con un cliente que puede estar muchas veces relacionado entonces de aquí para allá va a quedar la relación de uno a muchos y aquí de uno a muchos y esta que teníamos de muchos a muchos se va a romper vamos a dejar que esta relación ya no va a existir y me pasaba lo mismo con la factura entonces yo puedo tener unos productos que están en muchas facturas y una factura que puede tener muchos productos entonces acá de hecho cuando vemos la factura pues tenemos varios productos que son facturados y esa factura se repite varias veces entonces lo que vamos a hacer es crear una nueva tabla donde tenemos una relación que va de un producto a productos vendidos por ejemplo una factura con los productos vendidos así tenemos varias relaciones y evitamos una relación que va de productos a factura de esta forma también en la factura podemos relacionar al cliente y si queremos aunque por el momento no está planteado podemos montar dentro de la factura al vendedor para saber qué ventas o tener informes por ejemplo de cuál es el mejor vendedor o qué tipo de productos vende cada uno de los vendedores y eso permitiría dentro de una organización tomar algún tipo de decisiones ahora en la factura tenemos la forma de enlazar entonces tenemos un número de factura ese número de factura va a ser prioritario va a ser la clave primaria es la que va a identificar que la factura uno tiene al cliente uno con todos sus datos el NID o NID en el caso colombiano el número de cliente de domicilio que yo lo puedo traer de una tabla que se va a llamar cliente por allá está mi cliente yo traigo los datos de cada uno de los datos que tiene él allá yo los voy a cargar aquí en este formulario en esta partecita y este espacio va a traer unos datos que se encuentran en la tabla productos entonces yo tengo una tabla llamada productos y yo voy a tener acá un producto que puede estar una vez o varias veces en donde voy a tener además algunos elementos que podríamos decir que son sus campos de una tabla o atributos que tiene cada uno de los objetos o de los productos que vamos a vender entonces estos productos van a tener pero todos estos registros se van a relacionar con el número de factura quiere decir que por ejemplo yo tengo el elemento 1 la factura número 1 entonces acá yo sé que voy a tener la factura 1 la cantidad la cantidad que sea el concepto es de un producto que tiene un precio y ese precio está acá adentro de estos datos y el importe o precio total que podría ser calculado con el IVA o que se yo otras posibilidades por ejemplo la cantidad por el precio eso es lo que corresponde al importe el registro 2 es decir este segundo registro también forma parte de la factura 1 y por eso es que decimos que es el numerito es el que me va a estar vinculando la factura el número de factura con el número de cliente porque este cliente tiene un ID que además puede ser su NID o su número de cédula o puede ser un ID que está autonumerado y este me vincula también a los productos entonces esta es una forma en la que vamos a ver como estamos vinculando varias tablas haciendo la relación para ver esto en más detalle pues vamos a pasar a access aquí entonces creamos vamos a crear una tabla en la que le vamos a llamar nuestra tienda una base de datos perdón decimos crear y lo que yo necesito hacer primero que todo es crear las tablas ya hemos visto que allí en el modelo de entidad relación o en el análisis que hicimos de la situación podíamos identificar algunas relaciones que tienen sus entidades y algunos atributos aunque no hicimos el ejercicio completo pues podemos prever que hay unos atributos que tienen cada uno de los elementos o entidades que forman parte de esta relación entonces lo primero que teníamos era una entidad cliente en el modelo entidad relación en la tabla se va a llamar clientes y ese clientes lo vamos a ver en modo de diseño tiene un ID el ID del cliente vamos a dejarlo como un campo autonumerado y le vamos a poner una descripción que es el código del cliente nombre dirección y teléfono por el momento no me interesa más información y podría ponerle muchísima más información como una fotografía o algún tipo de teléfonos corporativos y entonces me aplicaría unas tablas adicionales pero por el momento vamos a dejar una tabla bastante simple la guardamos y la cerramos creamos una siguiente tabla que corresponde a los productos ojo que aquí voy a utilizar algunas nos nos las 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 Gracias.